Un gran maestro en la vida y en el instrumento. Es lo más grande en materia de profesores de batería, sin lugar a dudas. Alguien que sabe visualizar lo que el alumno necesita. Chiche es, académicamente hablando, una de las personas, si no la más importante que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Porque realmente me hizo cambiar la forma de pensar y de ver la batería, los conceptos, la musicalidad, cómo desarrollar ideas. No me acuerdo cómo fue mi primera clase, pero me acuerdo más o menos en la época en la que empecé. Y el comienzo ese fue más o menos en los setenta, sesenta y nueve, setenta. Hay instancias de un gran baterista argentino de jazz, Eduardo Casalda. Los dos recibíamos instrucción baterística de una persona que en aquel entonces era muy, muy importante, que se llamó Nino Docena. Nino Docena Yo estaba tocando una lección de tambor, leyendo con el metrónomo y de golpe con mi vista periférica pude notar que él ya no estaba en los alrededores. Paré de tocar porque pensé que fue al baño. De golpe escucho su voz diciéndome, no, no pares de tocar, seguí. Miré para abajo y estaba Chiche que se había deslizado muy sigilosamente por el piso hasta debajo de mí. Y me dijo, dale, dale, seguí, que yo te quería ver los dedos desde abajo. Un proceso espectacular, una vivencia enorme para mí, para mi vida, para mi carrera, para el aprendizaje del instrumento. Una especie de descubrimiento todas las semanas. Era un laboratorio, como él decía, acá tenemos que descubrir realmente todo lo que vamos a hacer. Esto es una especie de fórmula mágica, ¿no? En cuanto un alumno se empieza a sentir más cómodo para expresarse, aparece la emoción. Ahora, hay distintos niveles que cada persona necesita conseguir como para poder expresarse plenamente bien. He visto afuera, y bueno, acá también, gente con técnica limitada, pero que se expresa tan bien, que tiene tan buen sabor. Y en ese caso, por supuesto, hay una naturaleza en esa persona, pero esa persona también se emociona y lo transmite a aquellos que lo estamos escuchando. Gran pedagogo, su capacidad para transmitir sus conocimientos. Su alcance ha sido exponencial en mi vida, totalmente rizomático y expansivo en cuanto a esa semilla que él una vez plantó y que ha germinado, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con mi carrera como músico. Quiero compartir este homenaje, este reconocimiento a tu trabajo, a tu pasión, a la enseñanza. La ayuda que yo he recibido de él a nivel humano y a nivel musical ha sido y es inconmensurable. El maestro sigue en su ruta, enseñando a los mejores bateros del país y del mundo. Una eminencia, metódico, observador, cuidadoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!